El padre del niño que resultó gravemente herido en la cabeza, producto de la caída de un juego recreacional, habló con CNS Noticias y narró este lamentable suceso. Estaban los niños de allí, de este hermoso corregimiento, disfrutando de este parque en un momento en el cual ellos estaban allí columpiándose en esta actividad y de un momento a otro la estructura de los columpios se cayó. Al parecer este problema sucedió debido al mal estado en el que se encuentra esta estructura recreacional. Además, el padre de familia aseguró que le hace falta mantenimiento. Y vemos como el mal estado de esta estructura de este parque, el no mantenimiento, el no estar pendiente de esto, nos ocasionó este gran daño en el cerebro, en el cráneo del niño. Steven Andrés sufrió una fractura en el cráneo por la cual fue intervenido quirúrgicamente en una clínica del municipio de Tuluá. Según el dictamen médico, el niño fue afortunado. El neurocirujano dijo que la magnitud de la fractura la cual tuvo Steven era para que estuviéramos velando al niño, pero Dios es el que tiene la última palabra. Producto de esta grave lesión, el menor de 8 años no podrá asistir a clases durante un año y se encuentra a la espera de otra cirugía para implantarle una placa de titanio, pues la parte de su cabeza afectada por este golpe le fue retirada. Más información www.más 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 information www.más información 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 www porquemás información www www.más información www.más información www.más información www.más información www www Gracias por ver el video.